Muy buenos días amigos, les saluda Jorge Mazapanta Estamos desde aquí, desde un nuevo lago Lago Ashroy en el norte de Nueva Jersey El día está súper que bonito Traje aquí mi kayak Veo allí algunas señales de alguna actividad No conozco absolutamente nada de este lago Así que vamos a experimentar A ver si tenemos unas buenas capturas Quédense allí Que nos vamos, nos vamos, nos vamos de pesca Vamos a hacer algunos ajustes Por aquí tengo la La foto de los ajustes que debo hacer Hace un momento vi unas, unas ligeras manchas en este, en este lado Parece que en el lado de acá, en el lado derecho Hay un poco de actividad Así que me voy a dirigir un poquito hacia el lado derecho Tengo una Veamos que es Veamos que es la primera La primera del día Parece que es una pícara Un pícara Ya es un pícaro Es un pícaro ¿Quieren conocer a los pícaros? Este es un pícaro Vean señores Ahí está una Tiene unos dientes muy Muy filudos ¡Auch! Ya me Me acaba de Me acaba de Romper la mano Les decía que tiene unos dientes Súper filudos Súper, súper que filudos Tienen mucho cuidado con estas Muchísimo cuidado Lo mejor es agarrarlas de aquí Le quise agarrar de aquí Pero no se me dejó Y lo que me hizo es Un corte en el dedo Un corte en el dedo Estas son las pícaras Miren Llegan a pesar Muchísimo 6, 7 libras 8 libras Vamos a dejarla ahí ¡Uh! ¡Yes, men! Aunque me cortaste el dedo Pero bueno Valió la pena, men Pero señores Tengan mucho cuidado Con esas pícaras Pícaras They are Muy Muy filudas De esos dientes, men Muy filudos ¡Yes, men! Ya me quité el skunk Ya se me fue el skunk Como decimos Lo salado Y podemos seguir pescando Estoy pescando con Una línea súper livianita De 4 libras Con dos jigs 1.32 Explorando Viendo a ver Que nos ofrece Este nuevo lago Lago Ashrod Pero bueno señores Ya tenemos Una Una pícara Pícara O pícara En esta parte Estamos pescando A 5 pies De profundidad Donde cogí la pícarola Estaba a 6, 7 pies Yo creo que esas son las que están Molestando a Molestando A A A los otros peces Por eso los otros peces Están saliendo a la superficie De 2 2 5 6 Estaba a Estaba De 1 Estaba 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 Ambore En No hay señales de peces, vamos a buscarlos en el otro lado. Parece que tengo un poquito más de actividad aquí. Vamos a probar con el Chatter Bay, a ver si me da algún tipo de resultados. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es eso? Es un Large. Muy bonito. Miren señores, Large Mount. También. Una libra y media tal vez. Hermoso. Hermoso Large. Estos se están alimentando ya para entrar en la época de poner los huevecitos. Aunque este está jovencito todavía. Vamos a dejarlo ir. Ahí va. Ahí se fue. Super. Super. Super, super, super. Super. Super, super, super. En esta parte de aquí estamos pescando. Hay muchísimos, muchísimos palos sumergidos. Yo creo que aquí es donde están encontrando un poco de cobertura. No sé si pueden ver. Aquí hay uno. Hay un palo que está sumergido allí. Pero como esos hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Un poco de cobertura. Así que lo que estamos es pasándole los jigs suavemente. Estoy trolleando en este lado. Por eso me está, me está jalando un poco el kayak. De este lado. Bueno, encima está dando mucha ventaja para ir pescando despacio hasta llegar al final del lago. Veamos si tenemos algo más de acción. No quiso atacar el señor. Trapicarme. Esta sí. Esta es bien cogida. Esta es bien cogida. Miren eso. Con cuidado porque esta te puede dejar los tres clavados aquí. Ahí está. Bien. Vamos a dejarla ir. Ahí se fue. Ahí se fue la pícara. Este lago tiene bastantes pícaras. La segunda pícara. La segunda pícara. Y el tercer fish. Porque el segundo fue bass. Bien señores. Después de mucho. De no tener mucha acción. Vale la pena. Ahora ya nos cogió la tarde. Y solamente cogimos tres fish. Dos pícaras. Y un bass. Pero lo pasamos súper bien. Así que. Nos despedimos. Desde aquí. Pegó el viento ya. Allá hay una persona pescando. Allá también. En el gano está otra persona. Y bueno. Nos despedimos. Si el video les gusta. Por favor. Suscríbanse. Y nos vemos señores. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.